¡Aleja! 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 ¡Aleja que camina! La lucha fue divisa por América Latina. Se cuidan, se cuidan, se cuidan los machistas. América Latina va a ser toda feminista La Iglesia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días No se va a caer, no vamos a tirar Aborto legal, seguro y gratuito Aborto legal, seguro y gratuito Acá estamos de pibes repintiéndote en un grito Aborto legal, seguro y gratuito Este es mi cuerpo y en mi cuerpo yo decido Aborto legal, seguro y gratuito Soy un viejo dinosaurio que intervino en mi destino Aborto legal, seguro y gratuito Aborto legal, seguro y gratuito Aborto legal, seguro y gratuito Acá estamos de pibes repintiéndote en un grito Aborto legal, seguro y gratuito ¡Avorto, legal, seguro y gratuito!